¡Hola! ¿Qué tal, morro? Que soy Ángel Cero y Quisero con número... ¡Adivina dónde estoy! Y el día de hoy veo con Cojuel porque venimos a una fiesta que es San Juan Tantenchi en el barrio, bueno, más bien, es el barrio de San Juan, aquí en Xochimilco pero se festeja San Juan este 24 de junio en donde, pues bueno, vamos a hacer una breve reseña para que ustedes sepan, pues bueno que se genera de festejo este día Cuenta la leyenda que San Juan prometió celebrar su cumpleaños bañándose por eso los vecinos del barrio en la víspera de su cumpleaños lo ponen a dormir llevándole música sin embargo, cuando se logra despertar, mínimo hay una llovizna que purifica a los habitantes de sus pecados Queridos vecinos del barrio de San Juan Bautista Tlateuchi, soy Giselle Polar Noriega Camacho, segundo lugar en Florecita de la Chinapa 2023 y originaria de este barrio su nombre en agua significa lugar donde igualan o rasgan las tierras nuestra capilla data del siglo XVII y fue construida con restos de edificaciones prehispánicas y fue declarada Venumento Nacional el 14 de junio de 1932 Nuestro barrio también es característico por su mercadero Fernández de Lada un hermoso lugar turístico ¿Sabían estos datos históricos? Son interesantes, ¿verdad? Pero más allá de lo que dicen las personas en nuestro barrio también lo hace la gente y está lleno de personas emblemáticas Algunas viven como mi bisabuelo Chón Otras ya no pero tal vez recuerden a tía Peche a mi bisabuela Lula al tío Tache o presidente como muchos lo conocían o que decir el reconocido cronista Rodolfo Cordero Estas personas por mencionar alguna de ellas nos recuerdan sus recuerdos y vivencias Y nuestro fiel testigo que mira en silencio y ve pasar generaciones tras generaciones es nuestro viejo del agua el Agüegüete o Sabino que según cuentan fue plantado por Cuauhtémoc como alianza con los Xochimilcas ¡Ay mi San Juan! ¡Mi bello San Juan! Hay tanto por contar y solo puedo decir que soy borrega y sanjuanera de hueso colorado ¡Gracias! El 24 de junio es el día en el que según narra la Biblia Zacarías padre de Juan Bautista anunció el nacimiento de su hijo mediante el encendido de una hoguera San Juan Bautista fue una de las figuras fundamental para la religión católica ya que fue el encargado de bautizar a Jesucristo en el río de Jordán en el que el evangelio según San Marcos se detalla que su fidelidad y administración a Cristo junto a su popularidad enfurecieron al rey Herodes que acabó ejecutándolo a un costado a un costado tenemos uno de los agüehuetes más importantes de la alcaldía Xochimilco y en la parte de atrás tenemos a la iglesia Will ¿has venido a esta fiesta? Claro que sí de hecho tengo muchos amigos aquí en este barrio la iglesia se fundó en 1730 pero dicen que fue San Juan el primer barrio en donde llegó la gente de hecho está catalogado este barrio de que los asentamientos los primeros fueron aquí y algo muy importante el árbol ¿no? Sí en cuestión de esta situación de la fiesta esta fiesta es chica pero con una gran tradición y muy importante y un dato muy interesante es que antes de la conquista de México se basaban con esa fecha del día de San Juan que pues claramente es digamos con el calendario azteca la fecha para la siembra del cempasúchic que es donde se empieza a generar la siembra para que en la fecha de día de muertos que es en octubre noviembre ya se tenía toda esa parte del cultivo del cempasúchic ahora sí pues vamos a ver un poquito de esta iglesia de hecho mira ahorita que estamos viendo todavía San Juan tiene cosas prehispánicas de hecho bueno cuando nos conquistaron muchos muchos de los indígenas que vivían en este sector este ponían cosas para todavía tener una adoración a las deidades como podemos ver de este lado tenemos el símbolo de Xochimilco que es la Dalia y del otro bueno en medio está la cruz y en el otro tenemos otro pictograma que de hecho no sé si sea porque no es Olin pero si siempre en todas las iglesias y en la mayoría de las iglesias vamos a encontrar las Dalias ¿por qué? porque todavía la indígena creía en en todo lo que era este lo que nos daba la tierra así es aquí lamentablemente pues bueno el árbol por cuestiones de una infección de que se tenía pues hace algunos años en el 2017 aproximadamente lo que se realizó es que se vino hacia abajo se rompió y ahorita los voy a mostrar un poquito antes de eso exactamente le cayó un rayo entonces ahorita vamos a ver un poquito de lo que ahorita les estaba comentando de este árbol que entre los puestos que se van a generar tenemos esta parte del árbol del Agüegüete a pesar de que se ve que está roto que está cortado pues la verdad es que sigue con vida porque como podemos observar a pesar de que le cayó el rayo de que se partió de que le dio una plaga de que tenía una plaga por eso se partió pues aquí vemos que todavía tiene sus hojas verdes es como el mexicano lo destrozan lo queman se enferma pero sigue adelante y eso es muy chido es un símbolo que te da fortaleza de que no no puedes claudicar tan fácil y eso está muy chido y pues bueno su nombre del Agüegüete viene del del Náhuatl Agüegüete que dice del At significa agua y huehue viejo es decir viejo del agua entonces esto es parte de patrimonio que tenemos también en nuestra cultura mexicana y que todavía lo podemos ver aquí en esta parte de Xochimilco lleva 600 o sea todavía le quedan 1400 años de vida así es así que si vienen a Xochimilco también es una parte importante que ustedes pueden visitar aquí en el barrio de San Juan y que está a un costado de la zona céntrica de Xochimilco ahora sí que vamos a ver un poquito de lo que hay y bueno Will como ves ahorita apenas se está generando esta cuestión de que están poniendo los puestos para que vengan a visitar que son juegos canicas pero fíjate que se nota la alegría de que después de la pandemia o sea la gente quiere salir o sea quiere todavía disfrutar las costumbres que siempre hemos tenido o sea el de salir por tus canicas ir a pescar tu pescado y que te lleves un regalo ver el castillo los juegos mecánicos obviamente la gente tiene como que esa necesidad de volver a convivir con su mismo barrio así es porque algo muy importante también que a pesar de que pues dicen no pues ahorita tenemos muchos problemas en el país pues claramente en ese tipo de festividades todo el barrio y el pueblo se une para pues tener una bonita tradición así es es parte de esto que es mágico en Xochimilco que aunque nos esté yendo mal económicamente entre barrios se unen y salen y conviven y aunque pues dijeras te esté cargando la fregada pues con una sonrisa saludar a tu vecino ver que está bien pues obviamente hace que esto sea mágico y la tradición es que una vez que te invitan pues vienes atrás al mole el famosísimo mole pues obviamente pues aquí lo más sabroso con tus tamalitos de frijol ahora también casi prácticamente todo lo que es el entorno de Xochimilco pues una de las culturas o más bien una de las religiones que está muy presente es el catolicismo y tenemos muchas imágenes en este entorno ahora en San Juan también tienen su niño que es el niño de San Juan y esto es esto es una portada del cual pues bueno ya también por años se ha generado y ese es el tipo de portada cuando llega a una casa a una zona en donde están los mayordomos los mayordomos son quien guardan la imagen quien cuida la imagen entonces vienen y se ponen en ese tipo de portadas que también tiene un simbolismo muy muy grande y pues bueno es pequeño el barrio pero como les estaba comentando con una gran tradición así que pues si tienen la oportunidad de venir pues se pueden venir a estos juegos están los caballitos para los niños pequeños hay algunos otros juegos que también pueden venir a disfrutar y aquí no hay tanto muchos juegos para adultos pero si se puede venir también pues la parte de los pequeños el cual pueden disfrutar ahorita también en esta parte excéntrica están poniendo un templete para que el día de mañana pues cuestiones artísticas y culturales se muestren en esta parte de la entrada de la iglesia y ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que es el altar de la iglesia de San Juan San Juan Bautista Clanteuchi cuadros imágenes y una de las vírgenes también muy tradicionales es la Virgen de los Dolores el cual algunos barrios tienen con un gran simbolismo y de esta manera observamos a la imagen de San Juan Bautista es este 24 de junio se celebra muy tradicional nuevamente repito y esto muy tradicional para los agricultores es que muchos empiezan a sembrar a partir del día 24 de junio la semilla del Cempasuchi la tradición de la Virgen de los Dolores la tenemos también en marzo amigo febrero marzo dependiendo de las fechas porque luego van cambiando esas cuestiones litúrgicas este tipo de piedras la mayoría de las iglesias de aquí de Xochimilco fueron edificadas encima de algún centro ceremonial y obviamente se ve el acabado porque agarraron piedras también de lugares y algo muy importante que a lo mejor estoy viendo en este momento es ese ojo que hemos visto en muchas partes en cultos y sociedades muchos dicen que ese tipo de imagen o el ojo es de los iluminati pero la verdad es que sería una cuestión de investigación totalmente muy amplia que probablemente en algún momento lo estaríamos generando y bueno aquí lo que estaban comentándonos es que esta campana que ahorita estamos observando fue la primera campana que se tenía en la iglesia pero con el sismo del 85 se cayó y pues claramente se cuarteó y ya desde ese entonces pues ya está ahora sí como recordador histórico lo que Gracias por ver el video. Y bueno amigos, en esta ocasión estamos con una niña del cual participa en una de las actividades más tradicionales de aquí de la zona sur, que es el Xochimilco, que es la flor más bella de Elegido y estamos con el segundo lugar. Dime, ¿cómo te llamas primero? Me llamo Giselle Paulette Noriega Camacho. ¿Y qué concurso fue el que ganaste? La florecita de la chinapa. ¿Esa normalmente de qué edad sabes? De 6 a 12 años. ¿Y ahorita cuántos años tienes? 12. 12. ¿Qué fue lo más difícil haber hecho en este concurso? Yo digo que fue aprenderme mi discurso. Tu discurso. Es como el catecismo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? El credo, ¿no? El Padre Nuestro es lo más fácil, amigo. Will dice que el Padre Nuestro es lo más difícil, ¿no? Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Dios. Pero a ver, ¿y lo más bonito que hayas hecho o que haya pasado en ese concurso que fue? Pues, para mí lo más bonito fue hacer más amigas porque no tengo. Ok, eres como que muy cerrado. Pero gracias a esto ya tienes más amiguitas, ¿no? Ahora, algo muy importante es que la vestimenta que tiene ahorita es del altiplano, que Will nos estaba explicando un poquito más de esta tradición de esta vestimenta, que normalmente pues lo lleva lo que es la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán, en donde pues vemos esta falda junto con, digamos, esta blusa que es bordada totalmente a mano. A punta de cruz. A punta de cruz. Ah, muy importante, el huipil, que también tiene que es como una faja y pues esta parte de las trenzas, ¿no? Que también es muy importante en la cuestión de cómo se tienen que hacer las trenzas junto con los aretes, o sea, toda la vestimenta junto con la parte de la corona de la flor es como que toda esta parte tradicional. Entonces, ya por último, en cuestión de tu barrio, ¿qué es lo que más te gusta de San Juan? El agüegüete. Dime, ¿por qué te gusta un poquito más el agüegüete? Porque ya lleva muchos años aquí plantado. Digo, aquí tenemos una cuestión del agüegüete porque por cuestión natural le cayó un rayo y posteriormente, pues bueno, vinieron a hacer investigaciones y hubo un momento en donde colapsó, se cuarteó. Lamentablemente no se generan las investigaciones adecuadas. Tuvo una bacteria y pues hizo que se secara una gran parte de este árbol. Sin embargo, pues bueno, tuvo una raíz adicional, el cual pues bueno, ya también está creciendo. Bueno, tiene mucha historia este árbol que es el agüegüete. ¿Tú te acuerdas de aquí? Bueno, tal vez a lo mejor no lo viste, tal vez tu mamá lo vio, pero aquí había agua. Aquí brotaba agua. Sí. Sí te platicaron, entonces de repente ya pues por cuestiones de la, un poquito más, por la cuestión de la ciudad, de que había más población, empezaron a tener alguna tubería porque era un ojo de agua. Pero con el tiempo pues esto ya se secó. Ahora, ¿quieres darle algún mensaje a los amiguitos, a las personas que te están viendo? Bueno, pues para las niñas, las invito a que participen en este certamen porque es muy bonita la experiencia. Muy bien, perfecto. Este certamen se lleva alrededor entre, dependiendo de las fechas, marzo, abril. ¿Entonces el certamen en febrero? Y el certamen empieza a generarse a partir de febrero, que son las convocatorias. Sin embargo, en esta cuestión, pues lo que les voy a invitar es que vean parte de lo que nosotros generamos en el contenido de La Flor Más Vida Elegido aquí en este canal. Y pues el día de hoy, pues Will que nos está grabando y también dando algunos datos, porque también es ochivilca de raíz. Hola Will. Arriba San Cristóbal. Y pues muchas gracias. Ahora sí que también gracias a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Valeria. Que fue la que te impulsó para este concurso, ¿no? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Muy bien. Ahí ya cuando seas un poquito más grande, pues ya vas a cruzar a la flor más bella, ¿no? No, ni merga. Yo ya no quiero. Es que es una gran responsabilidad. Lo hemos visto. Y bueno, muchas gracias amigos. Así que vamos a seguir viendo esta tradición. Y bueno, con esta breve reseña, pues nos vamos a despedir desde Xochimilco. La alcaldía de Xochimilco, en el barrio de San Juan, a un costado de la alcaldía. ¿Y cómo ves, amigo? ¿Tú alguna vez recuerdas que hayas venido a esta festividad? Sí, de hecho, en paz descanse mi amigo Jope y Marisol a la vuelta viven. Y siempre me invitan. De hecho, mañana vamos a venir el mole. Vamos a este 24 de junio, pues no hay que esperar del mole. Y otra parte muy importante, cuando venías, algo que te recuerde así de esta festividad. Los cantaritos que vendían aquí. ¿Te acuerdas? Cierto, cuando vendían, cuando estaba autorizado el alcohol. Sí, vendían unos cantaritos muy buenos de este lado. Yo me acuerdo que a eso veníamos, nada más a los cantaritos. Pero bueno, ahora vamos a venir a los plátanos y a los hot cakes. Exacto. Y a los alotes con chile, del que pica y del que no pica. Aunque sea el mismo. Exacto. Pues bueno amigos, los voy a dejar con esa breve reseña. Los veo en el próximo capítulo. Los invito a que se suscriban, que compartan. Porque si no comparten, no se suscriben, pues no podemos hacer más contenido. Sí, sí. Y pues por ahí tenemos un proyectito también directamente con Grafilla Wings. Que próximamente van a saber ustedes. Esto es Ángel 0x, cero con número. Grafilla Wings. Ah, pero espérate. El día de hoy, antes de despedirnos, vamos a mandar saludos. Saludos para Jesús Guerra, el cantor. Que todo el tiempo está siguiéndonos y que también ha salido buenos videos. A Yes, Yesy Love, My Love. Que pues bueno, también por ahí nos sigue muy mucho. Y también tenemos por ahí, este, un proyecto con ellos. ¿Alguien que quieres mandar un saludo? Argelia, My Love. Y a la que me demandó. Andamos también al profesor Edwin Orozco, también que por ahí nos sigue siempre con T.O.C. Este, pues, dejamos esa sección por un rato, pero estamos ahora culturizando a todos los amigos para que también sepan un poco más de esta cuestión de las tradiciones de Nueva México. Y para que vean ganas de las festividades del barrio. Saludos a la chuparra. Ángeles 0x, cero con número. Grafilla Wings. Y estamos en contacto. Ángeles 0x, cero con número.